¡Vaya a la policía! ¡La policía, la policía! ¡Rish! Yo soy una enfermera vaguetita ¿Vaguetita? ¡No, no! ¡Dame, dame! ¡Que le tenemos que! ¡Tres, dos, uno! ¡Muchas gracias! Bueno, doctora, yo hablo del precio con el señor Kaki ¿De visita? Sí, bueno, encárgate, encárgate Ah, por cierto, vaguetita, a lo mejor deberías acompañarlo a casa Por si acaso tiene algún problema, porque la vacuna todavía no ha hecho efecto Y tiene que estar bien, ¿vale? Vale, vale Bueno, señor Kaki, usted tiene seguridad social, dijeron ¿Cómo? ¿Perdona? Dijiste que tienes seguridad social Sí Bueno, ¿pueden darme su tarjeta, por favor? Claro Es un poquito gorda Bueno, es que... Pesa un poco No, no me esperaba una tarjeta, sí Es que, bueno, la máquina que tengo aquí para leer estas... A ver, le voy a intentar, le pongo dentro Bueno, lo siento, pero no hace nada Parece que no es una tarjeta de seguridad social, ¿no? No sé cuál es la tarjeta, pero... ¿No es una tarjeta? Vale, ya la he encontrado, está aquí la tarjeta Y además es... Bueno, un señor Kaki, no es tirándome cosas random que van a no pagar la cita, ¿vale? La doctora niña es la mejor doctora de DTCraft Y yo, la mejor enfermera de DTCraft Y bueno, la única Y no me paga además Y bueno, hay que pagar la cita ¿Y qué quiere? ¿Cuánto le debo? Bueno, quizás podemos... Bueno, os acompaño a su casa y vemos, ¿no? Vale, de acuerdo Ok, yo estoy cuidando a usted, señor De acuerdo ¿Paguetita me acompaña a casa? Sí, es que por la vacuna se va a consumir ¡Una doctora que os quiere dar muchas vacunas! ¡Vacunas! ¡Ah! No soy yo, no soy yo ¡Señor Kaki! ¡Oh! ¡Cuánta violencia! No me sorprende que usted tiene una gripe celina Vamos a casa Eso es muy raro, señor Kaki Bueno... Vamos a casa A ver... Vamos a tu casa, entonces Mmm... Sí Espérate aquí, voy yendo Luego vienes tú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 por nada Señor Kaki, ¿por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! No puedo, no puedo escapar ¡No puedo escapar! Hola, hola, señor ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Me he perdido ¿Por qué? ¿Por qué? Es la... 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 La doctoranía dijo eso Me está persiguiendo ¡No! No solo estoy cumpliendo la... 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 La doctoranía, si no me va... ¡Déjame! Por favor Me va... ¡No! Hola, señor Kaki ¡No! Me gusta esto ¡Ah! 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 Que no sé dónde estoy, de verdad Kaki, ¿qué estás haciendo? Quiero... Intento salir ¡No puedo salir! ¡Ah! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Intento salir ¡No puedo! Kaki, eso es muy... Explosivo ¡No puedo salir! ¡Ah! Ahora, ya está ¡Ah! Bueno, Kaki, eso era un poco... Raro No me disparabais atentamente enredo Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta No pasa nada, no pasa nada Vamos a casa A ver... Vamos a casa Y... 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 ¿Por qué no ves por allí? Es que no sé dónde vas a hacer... O... 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 ¿Por qué? Tiene... ¿Por qué? O... 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 Entonces, no habrá que acercarse a Counter. El ser divirus. No habrá que acercarse a Counter, entonces. Vale, a ver, dime qué le debo. A ver, bueno, es que... Primero, gracias por invitarme a su casa. Ha venido usted. Gracias por invitarme, señor Kage. Yo no lo he inventado, ha venido usted. Bueno, me gusta este pollo. Me gusta este pollo. Me recuerda a mi ex hombre. Mi ex esposo. No, Romila, por favor, no. No. ¿Qué le debo? Dígame, por favor. Bueno. Dígame, ¿qué le debo? Y lárgase de mi casa. El precio es 10 bloques de diamantes. ¿Cuánto? 10 bloques de diamantes. Bueno, eso es el tarif de la primera cita. La segunda es un poco más caro. No, no, no tengo tanto. Pero, bueno, es que si no tienes tanto podemos, quizás, bueno, ¿sabes? No, no, no sé, no sé qué... Bueno, si no, si no, llamo a la policía y... 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 No sé qué pretende, no sé qué pretende. Vas a hacer que pagar mucho. No, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? No, las campanas. No, no me gustan las campanas. ¿Le puedo dar... le puedo dar otra cosa? Oh, sí. Material, material. Dame otra cosa. Material, material. Baguetita, por favor. Céntrese. Este hijo me centro mucho. Me centro mucho, señor. ¿Pero por qué me decís eso? ¿Por qué me insultáis ahora? Voy a Conter, voy a donde está Conter. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me voy a donde está Conter. ¡Que me dispara! ¿Quién te disparó? Ah, es el esqueleto. Cuidado. ¿Ah, el esqueleto? Me voy a donde está Conter. Me voy a donde está Conter. Voy a llamar a la policía. Tú no pagaste la cita. ¿Qué pasa? Nada. Voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía. Rich, siempre está en mi directo. Rich. Rich, ¿dónde estás? Espera, espera, espera. No. Rich. No. Usted, usted me ha pegado. Usted me ha pegado. Yo no le he pegado. Usted me ha pegado. Con cuatro corazones. Ha sido la armadura. Ha sido la armadura. Eso estoy intentando hacer. No me dejan. Estoy... ¿Ha sido corazones? What the fuck? Por favor. Usted me quiere matar. ¿Es eso? Quiere matar al pobre... Yo no he sido. Yo no he sido. Yo no puedo, no puedo bajarle tanto. No puedo pagarle tanto. ¿Dónde está Conter? A ver, a ver, a ver. Bajamos, bajamos el precio. Un bloque de diamante. Un bloque de diamante. Un bloque de diamante. Vale. Un bloque de diamante, sí. Vale. Debería estar por aquí el bloque de diamante. ¿Qué? Que debería estar por aquí. Lo dejé el otro día aquí. Me sorprende un poco. ¿No hay que llevarlo en su casa, señor Cagui? No, no, no. El otro día estaba pasando por aquí y dejé lo que demás. ¿Están seguros? Porque yo estoy muy seguro. Sí, sí, sí. Estoy seguro. Sí, sí. Bueno, yo tengo otra vacuna en la mano y no quieren que te pica de nuevo. No, no, no. Estoy bien, estoy bien. No hace falta otra vacuna. ¿Dónde está Conter? Bueno, señor, señor, por favor, dadme el bloque de diamante. Vale, 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 vale. Y además, eso no es la casa de Conter, pero es la casa de chiste, ¿vale? ¿Quién es chiste? No sé, pero Conter no vive aquí. Chiste vive aquí. ¿Dónde vive Conter? Mira, mira, sígueme, sígueme. ¿Cómo? Sígueme, sígueme. ¿Vale? ¿Qué están comiendo, señor? Eso no es muy bueno para los celos. Una patata, una patata. Es muy bueno esto. Bueno, os voy a traer en la casa de Conter, ¿vale? ¿Por qué no me siguen? Mira, aquí. Sígueme, sígueme. Es que Conter tiene una... Una... ¿Momento? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo usted? No, no, estoy... No, estoy hablando... Estoy hablando con... Estoy hablando con otra persona. Sí, 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 sí. Estoy viendo. Bueno, vale, sígueme, por favor. Estoy, estoy, estoy aquí. Estoy aquí, dime. Ok. Esta es la... ¿Qué? Espera, espera un momento. Espera, Sharon, por favor. Por aquí vive Conter, por aquí vive Conter. Vente. Ok, pues... ¿Eso es la casa de Conter? ¿Esto es la casa de Conter? Sí, aquí. Mira, hay un pensaje. Hay algo secreto. Bueno. Aquí, aquí es mi habitación, señor, que quitará. Me ha... Me ha engañado. Me ha engañado. Me ha engañado. Me ha engañado. Hola. 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 Hola, señor. No. No, 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 no. Hola. Hola. No, 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 no. No, no, usted no puede. Eso es mi habitación. No, no puede. No puede. No puede. Anet, 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 gracias, Anet. Necesito salir de aquí, por favor. Usted no puede salir. Usted no puede salir, señor. Por favor, por favor, por favor. No se puede. Vale, escuche, 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 escuche. Vale, vale, vale. ¿Quiere un bloque de diamante? Sí. Le daré un bloque de diamante. No te creo. La última vez que me dijiste eso, bueno, tú querías ir en la casa de mi ex esposo. Le doy mi palabra. Te lo juro. Eso no es una palabra, es una zanahoria. Te lo juro por esta zanahoria. Si te miento, si no te doy el bloque de diamante, que esta zanahoria ahora mismo se quede. ¿Y cuándo me la vas a dar? Ahora. Ahora mismo. Sí, ahora. Exactamente. Es como creerte. ¿Lo juras? Dame, dame, dame tus pantalones. No te puedo dar mejor el casco. Dame tus pantalones. Es que son... Sí, ya sé. Es que estos pantalones tienen mucha historia. Ya sé. Por eso. Si no me das el bloque de diamante, me quedo en los pantalones. Pero luego me los devuelves. Sí, cuando me das el bloque de diamante. Palabra de paquetita. Vale. ¿Luego me los devuelves? Sí, sí señor. Quiero salir de aquí, por favor. Bueno, espero que usted tiene el bloque de diamante porque... Tengo, tengo bloque de diamante. Tengo, tengo. Y una última. Sí. Eso nunca pasó, ¿vale? Ah, no, 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 no. Por favor, no, no, no. Nunca pasó. Dame tu palabra. Te doy mi palabra. Yo creo en él. Ok. Yo creo en él. Te doy mi palabra. Vamos. Vamos a mi casa que le doy el bloque de diamante. Hola, Ned. Pero cuando se lo dé, quiero devuelta mis pantalones. Sí, pero usted tiene que darme el bloque de diamante. Es que... Sí, 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 sí. Me gustan esos negocios, señor Kaken. Yo daré, como... De todas maneras, daré el bloque de diamante a la doctora Nia, ya que yo estoy... Yo hago eso de mi trabajo de enfermedad como de caridad, ya saben, ¿no? Vale, vale, sí, sí. Ok, ok. ¿Y dónde puedo hacerme la tarjeta esa? Porque no quiero que me cobren un bloque de diamante cada vez que venga. Bueno, hay que... Han venido protestantes a mi casa. Han venido protestantes. Han venido a protestar. Oh, shit. ¿De quién? En contra de las vacunas. Vamos. Ahora entiendo que tiene una gripa seltina, güey. Escuche, mira. Mira, a ver, diamante. Aquí. No. Aquí. Aquí está. Vale, mire. Bloque de diamante. Hola, señores. Aquí está. ¿Usted necesita ayuda? Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Gracias, señor. Todo suyo. Todo suyo. Y ahora me voy. Mis pantalones. Por favor, por favor. Bueno, es que yo creo leer en el título que esos no son sus pantalones, señor. Pero los pantalones de R. Quieren que llamar a la policía. Mis pantalones. Mis pantalones. Mis pantalones. Señor, es una broma. Es una broma. Pero, díganme, yo quiero saber unas cosas. ¿Por qué tienen el pantalón de un policía? Mis pantalones. Dame mis pantalones. Dime por qué. Porque son míos. Pero, ¿por qué tienen el nombre de Erich MS? Policía de Erich de Graf. No, no. Tienen posibles. Posibles. Es una larga historia con los pantalones. Pero son míos. Son posibles. Posibles. Pero eso no significa que lo sean. ¿No me quieren explicar? No, no, no. Ya se lo he explicado. Adiós. Gracias. Gracias. Tengo buenas razones de correr. Creo. Ya está. Ya está todo. Ya me habéis vacunado. Sí. ¿Y tú para eso? ¿Cuánto tenía que estar? Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Cuál era mi tratamiento? Ah, pues ahora tienes la vacuna de... En 15 días tienes que volver. Y a ver si tienes otros síntomas. Y bueno, dependiendo de cómo vas, otra vacuna o no. Vale. De acuerdo. Pues gracias por todo, ¿eh? Bueno, sí. Gracias. Es que... Gracias. Y gracias también a usted. No, no está. La señora... La doctora Nia. Gracias por la intervención. Gracias por la intervención. Gracias por la intervención. Y... Sí, sí, sí. Además, y ya va a ser contento porque... Bueno, porque llamante es muy bueno para una serie. Es muy caro. Es muy caro. No, es muy caro. Como... A Nia le gusta la caridad. Y le gusta cuando los pacientes no pagan mucho como usted, señor. Gracias, Shadone. Nos vemos. Bueno. Baguetita me llamo. Baguetita, perdón, perdón. Chao. Adiós. Chao, chao. Gracias por estar. Espero que nos vemos muy pronto, Kaji. Sí, 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 sí. Muy pronto. Chao. Chao, chao. Y bueno, chicos, ya está para este capítulo y este pequeño arco de Itacraft con Baguetita y Kakitron. Espero que os haya gustado. El primer episodio no era tan gracioso, pero creo que era muy importante para el contexto de este segundo episodio. Y este creo que sí fue muy gracioso con Baguetita la peltupadora. Quiero agradecer a todos los fans de Baguetita, es que recibí muchísimos fanals de Baguetita en Twitter, por ejemplo. Me encantan y mola un montón, entonces muchísimas gracias. El próximo episodio de Itacraft no será de Baguetita, será más de pranks, pero no os preocupen, Baguetita volverá. No olviden suscribirse al canal para ver los próximos videos y nos vemos en otro. Chao, chao. 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 Chao.